El presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez, no permitirá la explotación de la mina de oro de la comunidad del Romero, ubicada en el distrito municipal de Sabaneta del municipio de San Juan de la Maguana, siempre y cuando ésta pueda afectar el desarrollo agropecuario de San Juan, según expresó el ministro de Agricultura e Ingeniero Ángel Esteves. El que conoce al presidente de la República sabe que jamás haría nada, y es una potestad del medioambiente, pero sobre todo, jamás haría nada, no a San Juan, a ningún punto del país. Ahora yo le voy a decir algo, yo no conozco eso y no me gusta inmiscuirme en lo que no me pertenece. Ahora yo le voy a decir algo, hay países que se han desarrollado porque han sacado sus recursos naturales que están debajo de la tierra. Debajo de la tierra hay más recursos naturales que encima, pero en el mar hay más recursos naturales que en la tierra. Entonces yo digo que lo que no pueden permitir es que en caso de que ese dinero se quede aquí, es que no le haga daño a la agropecuaria. Y ya Chile es uno de los países más desarrollados del mundo y es en base a mí, pero mira de túneles donde no son de cielo abierto, como es la de Barrigón, que está desde 1900, no sé cuánto, cuando comenzó la Rosario. Y eso sí estaba contaminando y ahora le han hecho un sistema para contaminar menos, pero son de cielo abierto, de cielo abierto, no se pueden permitir ahora, solamente lo pueden decir usted y yo no sé de eso. Ahora usted me pidió que intervenga, yo puedo dar la opinión que usted me mandó al presidente, pero usted puede estar seguro de una cosa, que ese presidente que nosotros tenemos en República Dominicana, que es un privilegio en el mundo, no haría nada, absolutamente nada que afecte a los productores nacionales y menos a su pueblo, señores. Jamás piensen en eso, no tengan ningún tema. El funcionario del gobierno dijo además que en los actuales momentos el presidente ejecuta un proyecto de desarrollo agroforestal en el distrito municipal de Sabaneta, con el cual busca generar agua y riquezas para los productores del Valle de San Juan. Nosotros no nos vamos a detener, tenemos un presidente entregado con lo que tiene que ver con su país, con el desarrollo, pero sobre todo con la agropecuaria, y el ejemplo son la visita sorpresa. Y ese proyecto que estamos haciendo, desarrollo agroforestal, sobre la presa de Sabaneta y sobre la presa, va a revolucionar todo esto. No solamente vamos a producir agua, sino vamos a producir riqueza. Cada productor de plátano, de café y de aguacate va a tener rentabilidad. El café tiene una demanda mundial, el aguacate tiene una demanda mundial. Podemos producir, sembrar a República Dominicana entera de aguacate y de café, y tenemos donde colocarlo. El ministro de Agricultura se expresó en esos términos la mañana de este jueves primero de febrero, al realizar una visita a productores agrícolas de San Juan de la Maguana. Valerio Mateo, Las Calientes del Sur.